Música Mucha gente confunde la historia de un país con su historia militar olvidando la historia civil y por ende la historia de sus ciudadanos Ramón González Paredes es un humanista que ha dedicado su existencia a la búsqueda de la sabiduría y el progreso uno de los notables constructores de nuestro gentilicio un gran venezolano Juan Germán Rocio escribió en un panfleto en 1811 que era necesaria la fundación de una biblioteca pública para reafirmar las decisiones tomadas el 19 de abril de 1810 Las únicas bibliotecas que había eran religiosas en los conventos y además había una prohibición de extraer libros del extranjero En 300 años Caracas no tenía una biblioteca pública En 300 años no tenía nada por eso es tan importante que Juan Germán Rocio llame la atención acerca de ello y una biblioteca en que pueden entrar todos eso sí es gente sin capa porque eran todos iguales y además le dicen que les van a proporcionar papel, la pluma y la tinta Siempre he pensado que la esperanza es una especie de arte decorativa de la fe Los que no tenemos fe tenemos esperanza ¿La fe sustituye la esperanza? ¿La esperanza a la fe? ¿O pueden convivir? Yo creo que no hay sustitución entre fe y esperanza Hay una manera de convivir entre las dos porque el que tiene fe espera por su fe y el que no tiene fe por lo menos espera porque alguna vez en su realidad con lo que hace puede mejorar su posición de manera que hay esperanza con fe y fe con la esperanza pero la fe y la esperanza como bien muy bien lo ha preguntado usted van formando una conjunción y es muy difícil a veces separarla hasta donde termina la fe y a donde empieza la esperanza Si me preguntas lo que es la fe no lo sé pero si no me lo preguntas yo sí sé La fe mía es una fe que se fundamentó en dos personas muy queridas en mi existencia mi madre Teresa Paredes González y la tía mi hija María de Lourdes Paredes Pimentel Uno como le explicaba tiene un sedimento inconsciente el que realmente descubrió al ser humano fue Sigmund Rohn pero ya él decía que el único que le había enseñado la verdad había sido como psicólogo había sido Fedor Dostoyevsky cuando estudió el inconsciente y puso a vivir el inconsciente en los terribles personajes sobre todo en crimen y castigo bueno en casi todas las obrelas en el jugador en todo entonces la fe uno parece que la encuentra sin darse cuenta porque sin darse cuenta yo tengo fe cristiana fe católica por eso que le decía que la fe está consustanciada con el ser la fe nace empieza a fomentarse en el niño cuando al niño el padre o la madre le va indicando que debe tomar el camino de una creencia que se lo va a salvar en la vida que ese va a ser su verdadero bastón y que le va a ver abrir después las puertas del cielo escribir es una decisión o un destino escribir es un destino o una costumbre el destino se basa en costumbres y la costumbre va elaborando el destino el ser humano muchas veces no sabe donde termina el hábito donde el hábito se convierte en costumbre y donde la costumbre va marcándole el destino al ser en su existencia o sea era muy complicado pero no era complicado yo no entendí nada pero bueno no importa no importa que usted entienda que otros me entiendan y estamos todos de acuerdo si no estamos de acuerdo todos es mejor para qué escribir pues yo me lo he preguntado muchas veces sin embargo en el ser humano que realmente tiene esa disposición de ánimo que es una especie de llamada de todo el ser desde pequeño en uno porque para que uno se comunique con los seres se comunique con los demás esa es una forma de proclamar su existencia le voy a explicar no es no es asunto de cuentos es cuando yo escribía al mismo tiempo publicaba en el periódico nosotros estos videos vieron aquí estamos hablando entonces yo llegué a Caracas 17 años yo tendría unos 9 10 años y entonces ella escribía de noche me vigilaba mi mamá mi mala madre mía me vigilaba porque le habían dicho que yo me podía poner loco porque un muchachito que escribía en el periódico que se ponía a hacer poemas y cuentos y todo eso en el fondo era una especie de desatino los autores que para enfocar un tema yo comprendo que uno no puede ni mucho menos con la poquedad que es primero la existencia de uno luego el tiempo que uno le ha dedicado a ese tema agotarlo ni mucho menos solamente lo que uno busca es dos o tres o cuatro o cinco autores que realmente en ese tema sean calificados de personas que alumbraron el camino del tema que le dieron a uno una luz al respecto o una nueva luz porque hay temas que son tratados a través del tiempo por ejemplo los temas griegos tratados por todas las generaciones por ejemplo el que se ocupa de Platón ¿qué le puede decir Platón? y sin embargo a uno le dice Platón cuando le dice Platón cuando estudia los valores ¿pero por qué lo reconoces? lo reconoces porque por la sencilla razón de que los valores son ideas los valores son ideas que el hombre pone pero no las pone individualmente sino las pone el colectivo son las ideas de la verdad de la belleza del bien de la justicia etcétera pero esas esos son comportamientos individuales que se han repetido ¿pero qué le importa al lector eso? le importa al lector porque nosotros no somos como decía Aristóteles solamente animales animales sino somos animales racionales el hombre vive de la razón también vive del sentimiento en las artes vive de la ilusión pero el hombre es un animal racional y que quisiera cada vez separarse más de lo animalesco pero no puede es inútil ¿por qué alguna gente dice que usted es un escritor olvidado en Venezuela ¿eso es verdad? bueno en Venezuela se olvida todo el escritor es olvidado se recuerda mientras publique ahora tengo yo para no seguir siendo un olvidado voy a tener a publicar ya tengo tres libros para la imprenta y tengo dos libros que también pienso en publicar lo que sucede es que en Venezuela no hay a veces verdadero clima de cultura de publicaciones porque en Venezuela la gente no lee ni el periódico desgraciadamente entonces ¿para quién escribe uno? yo escribo para mí pero para publicar si no lo van a leer algún amigo como un favor muy grande y eso es lo triste esa es la gran tragedia cultural de Venezuela ¿y cómo es la crítica literaria en Venezuela? la crítica literaria ha sido una gran preocupación para mí precisamente la tesis mía con que yo me incorporo a la Academia de la Lengua es con un voluminoso libro que se llama El Brocal de la Crítica Literaria ahí estudio la crítica literaria en el mundo griego en el mundo romano la crítica los orígenes en el mundo romano en la crítica literaria inglesa alemana francesa italiana la crítica literaria en América en general la crítica literaria en los Estados Unidos la crítica literaria en Venezuela y Esbozo una especie de estética la estética mía que se basa en un libro que me publicó que era un muchacho y me publicó en la Universidad la Dirección de Escultura que se llama Cosmos Mundi Universo que es el libro de mi sistema filosófico que en otra oportunidad podemos hablar de eso entonces ese es un libro que hago un análisis de todas las críticas y presento como en Venezuela muchos escriben críticas entre los periodistas y tal sin ser críticos en Venezuela pueden nombrarse dos o tres yo tengo la suerte de que un compañero mío Pedro Díaz Seiya fue un verdadero crítico de proyección continental pero la mayoría son poetas novelistas o simplemente periodistas que hacen crítica y también como usted dice los cineastas pueden hacer crítica todo el que se encuentra con un escritor se cree que puede criticarlo y lo critica y no hay problema entonces bien en la crítica en Venezuela este no se ha generalizado porque miles de personas que han escrito sobre crítica que yo las enumero ahí es increíble pero críticos dos o tres grandes críticos en toda la historia del país ¿Quién la narras tú a través de los personajes o los personajes a través de ti? explícanos cómo es esa galleta mira a mí me ha resultado muy interesante esa interpretación que hizo uno de los críticos es decir que ha calado de una manera más profunda en mi obra es decir que yo procuré tanto en la novela en la novela biográfica especialmente como en la novela desde el que empezó con Génesis Génesis es un matrimonio por dentro es decir yo pongo a pensar a los personajes y el autor no explica nada hasta ahora no explica nada y así surgió Génesis y surgió la novela biográfica porque por ejemplo como usted debe haber visto en Bolívar Bolívar piensa y piensan todos los personajes amigos enemigos los que planificaban su muerte lo mismo hago con Sucre Sucre de manera que todos tienen vida propia es decir hago una especie de teatro en la novela y es que a mí el teatro me impresiona mucho y no escribo más teatro porque en Venezuela ahora es cuando hay un resurgimiento del teatro durante muchos años yo me guardaba mis obras me guardaba mis obras porque no las publicaba yo incorporé los pensamientos en escena como si fueran personajes y se distinguían por los colores un amarillo un rojo un azul y eran los pensamientos de cada una de las personas que estaban en el escenario en la novela soy novelista en el cuento soy cuentista en el ensayo soy ensayista y entonces en el ensayo es donde uno puede unir toda esta efervescencia y poner a ocuparse de las figuras de la bibliografía del tema y al mismo tiempo ponerlo a vivir con las ideas y es el mundo de las ideas y de la filosofía porque yo tengo es decir yo tengo momentos espirituales momentos culturales en un momento soy poeta en otro momento soy novelista en otro momento soy ensayista en otro momento he sido historiador y por fin que Venezuela como Venezuela acuérdese usted de los orígenes que Venezuela fue una capitanía una capitanía general desde la misma colonia Venezuela fue de los países que tenían un un tipo de gobierno casi elemental en comparación con el reinado de Nueva Granada con el reinado de la plata con México que iba a ser incluso un imperio Venezuela buscaba sus raíces en las haciendas Venezuela era un país de haciendas y esos hacendados salieron y llevaron a sus peones y se convirtieron en generales porque en el fondo la Venezuela naciente tiene que olvidarse de que eran finquistas de que eran haciendas de que eran simples peones que iban con el jefe de la peonada y de ahí ese falso ese falso concepto de creer que Venezuela tiene como fatalidad seguir a un líder que se convierte en tirano hundir despotado es un ser autoritario el que manda él y más nadie eso es todo en tu cueva de mago nocturno cuando el aire escribía mensajes de lunas perdidas prometeo esa máscara que usas cuando quieres jugar con ratones de ensueño hizo un pájaro loco de brumas para huir de las voces sombrías y jugando a los sirios con gatos ocultos fue una llama tan viva en su vuelo que era ya mariposa y celaje arco iris paloma y serpiente los timbales del día murieron con un hondo responso de nieve y la noche en su escoba de bruja olvidada vio nacer el cocullo con carne y palabra en la arena ahí está tu contrario el caballo con alas que piensa el murciélago triste que canta y danzando una danza de estrellas difuntas alza torres de lirios e iglesias de espuma anhelantes para luego tumbarlas con ciega pasión de cenizas ahí el hombre Dionisus se mata ignorando las luces profundas el camello infernal de sus pasos tú pusiste la máscara un día y palomas de brasas llenaron el cielo de formas ha nacido el que puede pensarse y pensarte sus arañas tejieron al son de campanas plateadas edificios de soles gigantes ahora lo oigo llamarte su idea con antorchas de voces solemnes tú sonríes en la sombra mirando cómo pasa buscando el jardín de la aurora esa gris caravana de almas yo me embriago con fresas y luzas aturdirse es vivir que la muerte cuando estamos despiertos no llama el amor yo le canto al amor y ahí tengo mi esposita que ha sido mi compañera durante muchos años es decir recibir una pareja de otra y estar ambos haciendo una vida marital larga y feliz y feliz y feliz y feliz Gracias por ver el video.